... Data del siglo XIX. Estamos hablando de un nuevo canal que se diseñó para las embarcaciones a vapor... ...y que se diseñó además en un momento muy crítico de la guerra entre Gran Bretaña y Estados Unidos. Nos vamos a conocer un nuevo patrimonio de la humanidad. Nos vamos a ir con Carlos Olmo a descubrir el Canal Rideau. El Canal Rideau es una construcción monumental de principios del siglo XIX... ...que cubre 202 kilómetros de los ríos Rideau y Kataraqui... ...desde el sur de Ottawa hasta el puerto de Kingston en el lago Ontario. Se construyó con fines militares estratégicos en un momento en que Gran Bretaña y Estados Unidos... ...competían por el control de la región. El sitio, uno de los primeros canales diseñados específicamente para embarcaciones a vapor... ...también presenta un conjunto de fortificaciones. Es el ejemplo mejor conservado de un canal de aguas tranquilas en América del Norte... ...y el único canal de la era de la gran construcción de canales en América del Norte a principios del siglo XIX... ...que permanece operativo a lo largo de su línea original con la mayoría de sus estructuras intactas. El Canal Rideau contribuyó, de forma crucial, a que las fuerzas británicas... ...defendieran la colonia de Canadá contra los Estados Unidos de América. Un canal fluvial de 202 kilómetros de longitud, una gran obra de la ingeniería que se fabrica, que se hace... ...que se elabora justo en un momento muy crítico de la guerra entre Gran Bretaña y Estados Unidos. Sí, bueno, la cifra llama mucho la atención, pero digamos que la parte artificial son solo 19 kilómetros. Solo, entre comillas, porque para la época que se construyó se aplicaron técnicas muy avanzadas... ...y además es el primer canal que se construye pensando específicamente en barcos a vapor. Ya la tecnología en esos momentos ya estaba bastante avanzada de vapor y se suponía, y esa fue la realidad... ...de que la navegación a vapor iba a ser el motor principal de comercio y también de guerra en el mundo. Y sí que es muy, muy, muy importante el entorno geopolítico. Estados Unidos obtiene su independencia de Gran Bretaña en 1776, después de una guerra... ...y los británicos comienzan una guerra con Francia en 1812. Entonces los norteamericanos vieron la oportunidad de, como Gran Bretaña estaba en zarzada, además con Napoleón... ...que no era precisamente un novato en guerras, vieron la oportunidad de incorporar Canadá... ...un tamaño importante, pues a Estados Unidos. Entonces durante la primera parte, mientras Gran Bretaña estaba en guerra con Francia... ...digamos que Gran Bretaña tomó una postura defensiva, ¿no?, intentar no perder territorio. Pero ya cuando se acabó la guerra con Francia ya pasaron a la ofensiva. Entonces en todo ese tejemaneje, cambio de tierras, de terrenos... ...pues los británicos decidieron crear un plan B. Porque si perdían la conexión a través del río Lorenzo, San Lorenzo, perdón... ...entre Montreal y el lago Ontario, pues esa vía fluvial era súper importante. Entonces decidieron crear el canal Rideau y con él podrían seguir navegando... ...y independientemente de quién manejara la vía principal que era la del río San Lorenzo. Un canal de 200, un canal fluvial de 202 kilómetros que además, como nos decías antes... ...obra de ingeniería del siglo XIX, muchas de las esclusas todavía son manuales. Sí, sí, sí. Se mantiene, es una de las grandes virtudes que tiene el canal... ...que se mantiene todo lo original, incluso con esclusas manuales... ...también utilizaban la técnica de inundación de canales... ...en el sentido de que había zonas que había rápidos... ...con lo cual los barcos no podían pasar fácilmente... ...entonces lo que hacían era inundar el canal para que subiera el volumen de agua... ...y esos rápidos se amansaran y ahí ya podían pasar los barcos. Y cuando ya dejó de tener importancia, digamos, económica... ...y pasó a ser básicamente un canal de navegación por puro placer... ...que lo sigue siendo hoy en día, pues entonces no hubo que modernizarlo... ...no hubo que, pues como el de Panamá, no hubo que ampliarlo para barcos más grandes... ...con tecnologías más modernas y es una de las razones principales... ...por las que la UNESCO lo nombró Patrimonio de la Humanidad... ...porque mantiene absolutamente todos sus elementos originales... ...y eso, las exclusas hay que abrirlas de manera manual. Oye Carlos, precisamente te iba a preguntar por eso... ...porque a mí me gusta en esta sección preguntarte... ...¿por qué es Patrimonio Mundial? ¿Desde cuándo es Patrimonio Mundial? Y sobre todo, ¿qué puede ver el viajero, el visitante que viaje... ...y que lo disfrute en su ocio y trasladarse a esa época del XIX... ...que entiendo que es lo que valora la UNESCO para determinar su autenticidad? Sí, exactamente. Bueno, el otro día hablábamos del canal de Midy... ...esa también gran obra de ingeniería en Francia... ...y aquí también una de las delicias que se puede hacer el canal... ...es también navegar entre tres y cinco días toda la longitud del canal... ...y pasar por esas exclusas que, insisto, hay que seguirlas manejando manualmente... ...y pasar por esos canales inundados que facilitan la navegación... ...entonces, bueno, pues la UNESCO lo que obviamente valoró... ...es que se mantengan los elementos originales... ...y pues las funciones del canal siguen siendo las mismas... ...la única diferencia es que ahora solo navegan barcos por placer... ...y antes navegaban por motivos militares o por motivos económicos. Antes, viendo las imágenes, una de las cosas que más me sorprendía... ...y que tú también narrabas en la introducción era el entorno... ...en el que está el canal y lo que puede disfrutar el viajero. Sí, exactamente. Bueno, hay que pensar que, por ejemplo... ...lo que en aquellos momentos era una ciudad poco importante... ...ahora es la capital de Canadá. Mucha gente se confunde y cuando dices capital de Canadá... ...ahí te dicen Toronto. No, Toronto es la ciudad más importante a nivel económico... ...a nivel de población, pero la capital es Ottawa, ¿no? Y gran parte de haber conseguido finalmente esa capitalidad... ...tiene que ver con el crecimiento que sufrió... ...y la importancia que obtuvo gracias al canal. Y entonces, bueno, pues el entorno es absolutamente espectacular. A mí Ottawa es una ciudad que me gustó especialmente... ...porque, bueno, pues no es ni la parte francesa de Quebec y Montreal... ...ni la parte más, digamos, anglosajona de Toronto. Es una especie de mezcla con ese edificio del Parlamento... ...que es una maravilla. Y bueno, y allí es donde ves, por ejemplo, como turista... ...puedes verlas, además es gratuito, puedes ver las esclusas en funcionamiento... ...y ver cómo se van llenando los barcos que pueden tener hasta 28 metros de eslora... ...o sea, barcos ya de cierto tamaño y hasta 8 metros de manga. Entonces, bueno, pues puedes ver toda la operación y estás a escasos metros. No es como el canal de Panamá que lo ves un poco más desde lejos, no, no. Ahí estás a escasos metros y, bueno, y es una de las atracciones más visitadas de Ottawa. Yo viajé un pequeño tramo del canal y está muy bien porque además te dan todo lo que es el entorno histórico... ...la explicación histórica del canal que fue lo que provocó que se construyera. Si no hubiera habido esa competencia o esa casi guerra entre Estados Unidos y Gran Bretaña... ...hubiera sido un canal que nunca se hubiera construido. Estamos descubriendo un nuevo Patrimonio de la Humanidad, esa sección con firma propia... ...la de Carlos Olmó, el director de Vagamundos y uno de los grandes expertos en patrimonios mundiales en nuestro país. Nos hemos ido al canal de Ridó, nos hemos ido a Canadá y ya sabes que a mí me gusta siempre preguntarte... ...ese lugar especial que tiene para ti este nuevo Patrimonio de la Humanidad que hoy nos traes. Bueno, pues la navegación la hacen durante todo el día, pero yo lo que recomiendo es hacer posible coger el primer barco de la mañana... ...porque es una navegación muy plácida y a esas horas de la mañana pues hay montones de aves sobrevolando el canal... ...le añade un encanto muy muy especial navegar por la mañana temprano el canal de Ridó. Oye Carlos, sabes que me gusta terminar siempre con una sensación, con una emoción... ...ya sabes que en este programa y para esos más de 2.100.000 seguidores que tenemos... ...las sensaciones, las emociones, el alma de los lugares es lo que nos convierte en diferentes... ...y lo que hace precisamente que un lugar sea diferente. Para ti, ¿cuál es el alma de este canal de Ridó? Bueno, pues es un alma que está muy muy unida a lo que es la personalidad de los canadienses... ...en el sentido de que es un país que en muchos aspectos por esos miles de kilómetros de frontera... ...que tiene con Estados Unidos se parece, pero se parece yo diría en lo superficial. En el fondo los canadienses tienen una personalidad muy muy diferente, muy propia... ...que a mí personalmente me parece de los países de la gente más encantadora del mundo... ...pero además en todas las zonas de Canadá, no solo en la francófona o la más británica... ...en todo Canadá y es un poco esa personalidad de... ...estamos muy cerca de la gran potencia del mundo, pero tenemos nuestra personalidad propia... ...y nosotros obtuvimos la independencia por una negociación, no por una guerra... ...entonces digamos que siguen teniendo muy buena relación con Gran Bretaña... ...y tienen una personalidad absolutamente diferente, un alma muy muy diferente a la de Estados Unidos. Fantástico trabajo, muchísimas gracias. ¡Gracias!